¡Suscríbete! 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 No sé qué distrae alemanos! ¡Suscríbete! 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 Es una lisura, es una vergüenza es una lisura, es una vergüenza. Después de quererme, piensas olvidarme, después de amarme, piensas olvidarme. Es una lesura, es una vergüenza, después de quererme, piensas olvidarme, después de amarme, piensas olvidarme. ¡Ay, perdón! 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 ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! La vida, la vida, la vida. Charo, charo, zapato y guampa, baila con el pan. Ay, 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 no me amargues tanto. Ay, 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 no me amargues tanto. Río, querido, un tiempo de Perú. Para Marín, todos los que creen, 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 todos los que creen. Y no va a ser, y no va a ser. Y no va a ser, y no va a ser. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, 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 uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 Uno de Huacayo, otro de Acostambo Uno de Huacayo, otro de Acostambo Con los de Huacayo yo me voy gozando Yo me voy gozando Eso era el caso Uno de Huancayo, otro en Acostampo, uno de Huancayo, otro en Acostampo. Como uno de Huancayo, yo me voy costando, los de Acostampo, que sigan llorando. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni la mal que les quedo. Gracias, gracias Mami, gracias a Sanctián. Sanctián es el ser del niño, el maestro, el maestro, lo es el maestro. Gracias, gracias a la familia. Gracias. ¿Y si creen que me quedan? ¡Buch! 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 Casi casi yo me he casado Con ese grato a costandino Y baila para caçar a curma Canto na rinau a las canas Saito na rinau a las canas Saito na rinau a las canas Casi casi y me he casado Saito na rinau a las canas Saito na rinau a las canas Tratamos la chihuahua ¡Eso! ¡Vamos! ¿Cérame es a mí? Sí, estoy tomando Cerveza cristal estoy tomando Y chavitas estoy botando Y chavitas estoy botando Hago cuenta estoy botando Hago cuenta estoy botando Hago cuatro cholos da la basura Hago cuatro cholos da la basura Y chavitas estoy botando Hago cuatro cholos da la basura En la basura Y chavitas estoy botando Hago cuatro cholos da la basura Y chavitas estoy botando Y chavitas estoy botando y seguimos en vivo bailando hoy en el grado nomástico la señora Rosa Carlos Ramos ahí hay compañeras de las alcabonitas las alcabonitas están presentes gracias al hijo de Johnny Vega Carlos Jonathan Vega Torres ahí está la donación para Zulita desde los Estados Unidos con mucho cariño y mucho amor y seguimos bailando y gozando de mi corazón de dolor de mis ojos de mi corazón de dolor ay Dios mío ¿por qué te llevas a mi serés tan querido? ay Dios mío ¿por qué te llevas a mi serés tan querido? ahí está nuestra cumpleaños contente, alegre y feliz vamos a las alcabonitas ahí ofrecido por Jonathan Vega Torres desde los Estados Unidos gracias, gracias a nuestro amigo Johnny Vega Camargo por darnos la confianza y a nuestros amigos de producción de Patrón Santiago hoy estamos en la tierra linda de Acostambo la tierra de los machos y capachos si va a ser solitario quisiera tu salva ser de mi estrellas quisiera tu salva ser de mi estrellas ya está nuestra cumpleaños contente, alegre y feliz no de mi estrellas por darnos la confianza y hasta la confianza y ahora tú por darnos la confianza por darnos la confianza porque te quiero yo quiero porque te amo de dolor es porque querés cantar, eso es porque querés cantar. Lloraré porque te quiero, vos diré porque querés cantar, eso es porque querés cantar, eso es porque querés cantar. Pero tú eres ingrato, pero tú eres el muerto, te buscaste otros amores, te buscaste otros amores. Pero tú eres ingrato, pero tú eres ingrato, te buscaste otros amores, te buscaste otros amores. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué linda flor eres tú, huaytita! 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 Así lo bailamos y lo basamos en Acostambo, Huancabelica con toda la linda familia, la familia Carlos, la familia Vega Mira lo que me encontré, huaytita Mira lo que me encontré, huaytita ¡Qué linda flor eres tú, huaytita! ¡Qué linda flor eres tú, huaytita! ¡Qué linda flor eres tú, huaytita! ay huay titay, a ti solo yo te quiero. Ay huay titay, a ti solo yo te quiero. Ay huay titay, huay titay, a ti solo yo te adoro. Un saludo especial para mi amigo Jeremia Zabelo. Con despeza, amigo. Que a los rivas, queridos. Vamos, cumpleañeras. Seguí bailando y gozando. Tío. Tío. Tío Sergio. Tío. 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 T ¡Eso, costambo! ¡Vamos, papilla, venga! ¡Eso! ¡Así es! ¡Eso! ¡Catarún, natingos, no hay de maita, ya no hay que ganar ninguna! ¡Eso es la plantación! ¡Vamos, papilla, venga! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Con esta canción nos despedimos! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Adiós! 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 ¡Ay, niñacha! ¡Esta canción para Johnny Vega, con cariño! ¡Ay, niñacha! ¡Ay, niñacha! ¡Ay, niñacha! ¡Ay, niñacha! ¡Escúchala, Ioni! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Para todos los solteros! ¡Eso! ¡Eso, ayeron! ¡Escúchala, Ioni! Para que me casaría, comprometerme no puedo Para pasar mala vida, para pasar sufrimiento Para pasar mala vida, para pasar sufrimiento ¡Eso, ayeron! ¡Eso, ayeron! ¡Eso, ayeron! ¡Eso, ayeron! ¡Eso! ¡Eso, ayeron! 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 Caichón camino a cabambama, Caichón camino a costambuma, Máigra llampiraja, distila y cática, Máigra llampiraja, distila y cática. Máigra llampiraja, distila y cática, Máigra llampiraja, distila y cática. Máigra llampiraja, distila y cática, Máigra llampiraja, distila y cática, Máigra llampiraja, distila y cática. Máigra llampiraja, distila y cática, Máigra llampiraja, distila y cática. Gracias.